Si, amor, que me has estado dando No se lo que me has hecho Que me estoy enamorando Ese amor que siento al besarte Es un amor ardiente Que se enciende al amarte Ese amor me mueve Ese amor Dame un poco más De ese amor Ese amor me mueve Ese amor Dame un poquitito de ese amor Ese amor que me has estado dando No se lo que me has hecho Que me estoy enamorando Ese amor que siento al besarte Es un amor ardiente Es un amor ardiente Que se enciende al amarte Ese amor Ese amor me mueve Me mueve ese amor Dame un poco más De ese amor Ese amor me mueve Ese amor Dame un poquitito de ese amor Ese amor Ese amor